Muy buenas tardes, noches, madrugadas, en función de cuando nos estén viendo. Gracias por estar ahí. Un placer tenerlos con nosotros de nuevo. Y esto es una edición muy, muy especial de Tomando el Aperitivo Con en el Dublin House. Pues ya saben, la Plaza Mayor de Guadalajara, Marco Incomparable, merece la pena venir. Y además, Ciudad Europea del Deporte 2018 a partir del 1 de enero. Ayer les dieron al alcalde la bandera de Ciudad Europea del Deporte. Y hoy me he traído a unos señores cuatro uniformados, haciendo honor al tema de Ciudad Europea del Deporte. Son un equipo, sois un equipo, ¿no? Un equipo. Jorge, la verdad es que es mejor que os presentéis vosotros, porque os conozco por nombre, pero no por apellido, menos a este señor que lo conozco mucho. Pues muchas gracias, Mariano, por la invitación. Pues yo soy Jorge Rodríguez, gerente de Century 21 Big Home en Majadahonda. En Majadahonda. Bueno, yo soy Miguel Ángel Fernández, gerente también de Century 21 Antilla. Primo y socio de Jesús. Yo no soy ni primo ni socio de Jesús. No, pero ahí estás en medio. Somos amiguetes. Somos amiguetes conocidos. Trabajo en el centro y soy el gerente de Century 21 Villar. Muy bien, te voy a acercar un poquito, te voy a quitar el aperitivo y te voy a acercar el micrófono. Y aquí a mi izquierda, mi padrino de boda, curiosamente. Bueno, realmente mi madrina, ¿no? Mi madrina de boda, Jesús Heredia. Álvarez Campana. Bueno, a mí como ya me conocéis de algún otro programa, yo voy a ceder la palabra a la gente nueva que has traído a tu programa. Vamos a intentar hablar de todo en esta casi hora que tenemos. Pero yo creo que es muy encaminado a nuestro negocio, que es el negocio inmobiliario, el negocio de construcción, de promoción. Y, como no, a fomentar la ciudad de Guadalajara, tu radio y a todos los oyentes que nos escuchan y que nos ven. Luego te beso. Ahora no, ¿vale? Por cierto, tranquilos, no es una hora, son 30 o 35 minutos como siempre. Tranquilos, ¿eh? Que no hemos aumentado del momento o del tiempo. Bueno, hablar un poco de eso. Hablar un poco del mercado inmobiliario, de la situación en esa época de balance, final de año. Vosotros mejor que nadie. Además, sois franquiciados de una franquicia muy importante en todo el mundo. Podéis comentar cómo os ha ido como franquicia, cómo está yendo a Centurio 21 en el mundo, cómo está yendo en el mercado inmobiliario en España. Hablaba también con vosotros antes de empezar de que hay un boom. Cantidad de empresas españolas se han ido para Portugal porque hay un boom increíble en Portugal. Inmobiliario y sobre todo en construcción. El programa es vuestro, o casi. El que quiera que hable. Bueno, pero venga, dime, bueno. Me animo yo. Sí que es cierto que el sector inmobiliario yo creo que en España tocó suelo en el año 2014, 2015. 2016 ya empezó a repuntar y este año 2017 yo creo que ha sido un año francamente bueno. Yo creo que para todo el sector inmobiliario sí que ha habido un incremento importante de las transacciones en cuanto al número y también en cuanto a importe. Me da un poco de miedo lo que estabas comentando del boom inmobiliario portugués. Me da un poco de miedo porque es cierto que ya empiezan a hablar de crecimientos que pueden ser de dos dígitos. Y cuando un sector empieza a tener crecimientos de más de dos dígitos no es bueno. Puede haber un crecimiento sostenible pero no es bueno. Hace unas semanas estuvo aquí el director general de una empresa que es el mayor fabricante en Europa de emisores térmicos, de radiadores con un fluido. Hablaba que, claro, hemos pasado en 10 años de 500.000 viviendas construidas en España a 50.000. Pero que curiosamente parece que se necesita construir otra vez porque con 50.000 no es suficiente. De hecho se están viendo torres por toda España y específicamente en las grandes ciudades y en zonas donde hay mucha necesidad. En Madrid, en Barcelona, en Marbella. Yo creo que este año, yo hablo de experiencia propia, nosotros estamos aproximadamente en un 30-35% por encima de lo del año pasado en viviendas vendidas y en facturación. 35%, esos son los dos dígitos y muy altos. No, o sea, yo en un programa anterior contigo también hablaba de un poco la sinergia que está cogiendo este mercado de ver grúas, de ver que los bancos vuelven a dar créditos, de ver que le dan créditos a gente que puede pagar esos créditos, no como antes y que realmente el mercado se está estabilizando. O sea, yo no creo que vaya a haber una burbuja como la de hace años, inclusive ni basándonos en nuestros hermanos portugueses, ¿no? Porque también es verdad que la venta de viviendas en Portugal está creciendo pero en zonas muy focalizadas, ¿no? Está creciendo en el Algarve, que siempre crece, en Lisboa, que es la capital y bueno, y en sitios en concretos, ¿no? Pero hay que ver lo que pasa en el interior del país, ¿no? Y exactamente igual que en España. España está creciendo en Madrid, está creciendo en la Costa del Sol, está creciendo lo que crece y ahora bastante menos en la zona de Cataluña. Pero sí es verdad que el mercado ya, yo creo que en el 18 va a volver a estar estabilizado para hacer operaciones. No, no plano, estabilizado. Es decir, yo tenía una conversación hace un rato con una señora que me decía, bueno, pero los pisos han subido. No, no, los pisos lo que han hecho es no seguir bajando. O el propietario con el que tú hablas no quiere bajar su vivienda porque todas las noticias que le llegan es que esto se está recuperando. Sí, afortunadamente, Mariano, pues coincido con Jesús. Lo que está aumentando es la cantidad de transacciones inmobiliarias que se están viendo en Madrid en general, ¿no? Esto yo creo que es sano para el sector. Siempre que los precios estén estables y la recuperación sea de un solo dígito, como bien ha alertado Javier, cuando veamos una recuperación de dos dígitos en un solo año, pues es un síntoma para alarmarse. Pero afortunadamente ha sido progresiva y yo creo que se han aprendido los errores que hemos incurrido en el pasado. ¿Cuántos años llevas aquí, Jorge? Yo aquí llevo tres años. O sea, que estás prácticamente recién aterrizado y has tenido el valor de meterte en un negocio, ¿verdad? Que hace diez años fue peligroso, durante diez años. ¿Qué te ha llevado eso, Jorge? Mira, yo soy de Venezuela. Pues estás muy bien formado, además. Yo te he visto el currículo en LinkedIn. Y a ti también. Y la formación, pues no termina nunca. Sigo formándome, ¿no? Yo creo que estamos en un sector donde la gente busca profesionales y pues es nuestro deber con los clientes, pues mantenernos a la vanguardia en cuanto a formación. Aquí yo he visto una gran oportunidad y he visto que todos los indicadores que han estado alrededor de España, pues han sido favorables, ¿no? Primero, pues Madrid es un sitio muy interesante para los inversores extranjeros. Hemos tenido, pues un aumento, yo creo que el 25% de muchísimas compras viene a través de inversores extranjeros. Se está obteniendo rentabilidades muy atractivas también acá en Madrid. Este programa del 40% de la audiencia, de ustedes que nos ven y nos oyen, está fuera de España. Está en Inglaterra, en Estados Unidos, de habla hispana, sorprendentemente. En Alemania también. Y también en Argentina, en Colombia y en Chile. Y luego 66 o 70 países más que también nos ven y nos oyen, ¿no? Pero básicamente está el gran mogollón de los oyentes, la gran audiencia, ¿no? Yo oía también el otro día en Portugal que están llegando turcos, entre mi sorpresa, brasileños y chinos, con el dinero en la mano a comprar en Portugal. ¿Quién está viniendo aquí a comprar? Sí, bueno, aquí lo que pasa es que también hay mucho potencial de venezolanos. Bueno, aquí hay dos, ¿no? Pero bueno, el otro día tenía yo una reunión. Me paso a Colombia, que es mi otra nacionalidad, y ya han ganado ellos. Tenía reunión yo con un inversor venezolano, un arquitecto. Y bueno, sí es cierto que se está vendiendo bien en España, pero también es cierto que se está vendiendo lo que está en precio. Este señor me decía, yo llevo en España viniendo como hace dos años, cada mes y medio, cada dos meses, y veo edificios que llevan un año y medio en venta y no se venden. ¿Y no se venden? ¿Con esto qué quiero decir? Que vamos a decir, que se está vendiendo, sí es cierto que se está vendiendo cosas, pero a su justo precio. Y que reciben 100 ofertas todas entonadas a un precio, y el vendedor está fuera de precio. No se vende, no se vende. Y eso es buena señal porque el mercado no se vuelve loco. O sea, es cierto que se está animando porque la banca está animándose, y están dando créditos. La tendencia del mercado de la vivienda es a subir un poco el precio, y por eso la gente también se anima. Pero, no cae duda que, repito, se vende lo que está en precio. Lo que no está en precio no se vende nada. Bueno, es normal, ¿no? Bueno, eso siempre ocurre. Bueno, es bueno para el mercado. El inversor está muy bien preparado. Al final, cuando vas a comprar una casa para vivir en ella, buscas justo precio, pero estás dispuesto a ir un poquito más allá. Pero cuando vas a invertir, el inversor tiene claro lo que tiene que pagar por la vivienda para conseguir una rentabilidad. Es precio de compra, rentabilidad lo que esperaba. Con lo cual, si no le salen de rentabilidades por encima a 5 o 6%, no se va a meter. No se va a meter. No se va a meter. Entonces, estábamos. Oye, ¿por qué no me contáis ahora? A mí se me ocurría, ¿eh? No sé, igual estoy equivocado. ¿Cómo está la distribución de vuestras Century 21 en tema de compra de viviendas, de temas de inversión? Que yo sé, a vosotros dos, que os conozco muchísimo. A este más, ¿eh? Pero esta es otra historia que ya algún día acotaré. Tienes que hacer un programa muy solo, tío. Vamos, estemos aquí para 15 horas seguidas. Un programa muy solo. Por hablar también del alquiler, yo me llegaba un Twitter, me llegaban varios, pero todos estaban entonados sobre lo mismo. La persona que vive al alquiler le cuesta un 10% más ahora en España. ¿Qué tipo de movimientos también hay en la tradicional inversión de las plazas de garaje? Bueno, que me comentéis todo esto un poquito más, pero no ahora, sino justo después de que yo mencione mi club, un club que adoro donde juega el golf, porque algo de golf tenemos que hablar, ¿eh? Eso no solamente de economía. Cabanillas golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas perdidas, como lo vaya usted por el centro, que me pasó a mí ayer. Pero bueno, esa es otra historia y seguro que van a disfrutar. Es un sitio pegado a Madrid, cercano a Madrid. Usted que está en Venezuela le va a encantar, usted que está en Colombia le va a encantar. Cuando venga por aquí, vea. Vamos a hablar además con el alcalde muy, muy pronto, con el alcalde de Guadalajara, que les va a dar una idea de todo lo que es la ciudad europea del deporte, tanto en monumentos, en gastronomía, en golf y en el resto de deportes. Y ahora, escuchen, nada, tres minutitos de pequeños consejos y ya volvemos ahora mismo. Cuídense. Cabanillas golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf. Estamos aquí, hemos cargado un poco de vino, un poco de cerveza. Bueno, vosotros no, pero vosotros sí, porque mi garaje tampoco. Y hemos estado viendo los consejos y hemos estado viendo hacia dónde va el mundo. Incluso yo creo que lo vamos a entonar un poco, ¿no? Lo hemos arreglado. Pero en un segundo, tres minutos que duran los consejos. Contadme, ¿hacia dónde vamos ahora? Yo hablaba de los alquileres, de ese incremento del 10% que también vosotros hacéis alquileres, terrenitos, tema de costa, que también lo estáis trabajando. Yo sé que vosotros estáis trabajando y me juro que vosotros todos también. Y lo que os apetezca, mi jefe no crea ningún problema. Así que hablamos. Bueno, estábamos comentándolo hace un rato, que ahí sí creemos que hay una burbuja inmobiliaria en el tema del alquiler. ¿Ah, sí? Sí, sí hay mucha, muchísima, muchísima demanda. Y lógicamente cuando hay mucha demanda de algo, pues se desajustan las cosas. Y sí es cierto que creemos que hay una burbuja en el tema del alquiler. ¿Siempre en Madrid o...? Bueno, principalmente en Madrid. En Madrid y periferia de Madrid. Y sobre todo, en Madrid especialmente, en todo lo que está dentro de la almendra de la M30, hayas exagerado, pero porque está pasando lo que ya ha pasado en Barcelona. Que es el tema del alquiler turístico. Está haciendo mucho daño a los que quieren vivir de alquiler de forma contigo. Porque el propietario se ha dado cuenta que haciendo alquiler turístico, aunque requiera más trabajo, pero le puede sacar 3-4 veces más que haciendo un alquiler mensual. Entonces ahí sí que vemos que puede haber una burbuja. Incluso fuera yo en Las Rozas, que no es un sitio, bueno, es disto, digamos, pero sí que hemos visto un incremento de ese 10% que dices clavado. 10% pues en un año ha habido un incremento del 10% en el alquiler. Y eso ya es una burbuja, efectivamente. Y los sueldos, ya te digo yo, que no se han incrementado 10%. No, 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 para nada. No, no, se vive con mucho menos dinero ahora y con unos sueldos mucho más bajos. El tema del alquiler turístico yo creo que este año, creo que el gobierno va a empezar a tomar medidas respecto a eso. Creo que sí. O sea, se harán, pero bajo otras condiciones. Sí, porque ahora el alquiler turístico no pasa prácticamente por ningún lado. Tienes una casa en alquiler, vas, te llega el señor alemán, inglés, te dice que son 200 euros y 200 euros como esto. No hay factura de por medio, no hay nada. Pero es un poco lo de Uber, lo de Cabify, lo de todas estas apps que han entrado en el mercado. Pero eso es el futuro y yo creo que es difícil de parar, ¿no? Se podrá regular durante un momento o un tiempo. Sí, tiene que regular de alguna forma, pero más que nada porque, bueno, al final si no, sí que es cierto que hay empresas que pagan sus impuestos, que hacen sus obligaciones tributarias y, claro, no puedes luchar contra alguien que no tiene ningún tipo de coste, que tampoco pasa por ningún tipo de organismo ni ningún tipo de inspección. Las empresas hoteleras tienen mucha fuerza en este país y al final, lógicamente, van a hacer una presión que creo que aparte es necesaria y van a hacer esa presión para que se regule esta web porque a ellos, simplemente a ellos les está haciendo muchísimo daño al sector hotelero. Se tiene que ofrecer porque es una alternativa, bueno, pero ofrecer, pero controlada. El año pasado me invitaron a una conferencia del PUR Siglo XXI, Prestigio, un venezolano, por cierto, José Luis Cordeiro, que tú y yo hemos hablado de ese tema. Cordeiro venía en ese momento de una reunión con el ministro de Transporte recién entrado, el exalcalde de Santander, que ahora no recuerdo el nombre, y comentaba, lo primero que comentaba, una de las primeras cosas que comentaba, bueno, aparte de que vamos a vivir mil años, bienvenidos, son ustedes la primera generación de inmortales del mundo, pero bueno, esta es otra historia. Comentaba que va a desaparecer el sector de transporte como tal, todo va a estar automatizado, lo que va a haber son coches de alquiler, el paso intermedio suber y cabify. Evidentemente en el sector inmobiliario puede ocurrir lo mismo. No digo el inmobiliario, digo el turístico, para ser exacto. ¿Vosotros creéis que esa fuerza va a durar durante mucho tiempo? ¿O realmente son más fuertes las apps? La facturación de Google es muchísimo mayor que la de Bélgica, país que a los españoles le tenemos un especial cariño últimamente, pero centuplicando seguramente el producto interinulto de Bélgica. ¿Os afecta a vosotros algún tipo de app? Por cierto, vosotros estáis puerta calle. Contadme. Yo veo que la evolución de la tecnología es inevitable y para nosotros es una herramienta más. Nosotros tenemos que ir a la vanguardia como marca y como empresarios y como personas, pues utilizando estas herramientas tecnológicas. Creo que en muchos sectores la tecnología ciertamente afecta y genera desempleo, porque reduce procesos y los optimiza, pero yo creo que las personas somos irreemplazables. Hay muchos sectores donde tú necesitas transmitir confianza y un ordenador y algo que tú no puedes ver, jamás va a poder transmitir la confianza que generamos las personas mirándonos a la cara y al estrecharnos la mano. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que esta Bambas es un sector porque, claro, el que se va a comprar algo no se va a comprar una camisa de 50 euros. O sea, que puede ser una inversión más grande de su vida, ¿no? Es muy importante. Y ahí el factor confianza es fundamental. Claro. Tú verte con una persona transmitible de confianza y mirando a los ojos es fundamental. Yo creo que eso es el básico, en nuestro sector. Y el que va a ganar va a ser el que, como decía Jorge, el que sepa integrar la nueva tecnología que está viniendo, pero siguiendo trabajando directamente con personas. Ahora mismo hay realidades virtuales. Claro. Es posible que en un futuro no haga falta ir al notario, que se pueda firmar vía electrónica o vía digital. Directamente ahí en vuestra oficina. Bueno, hay bastantes tecnologías que están avanzando. Uy, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí has entrado en directo. El tema, yo creo que ahí tiene que haber un mix, pero si es verdad que este es un sector de ahora y de siempre, que tienes que conocer a la gente. O sea, nadie va a poner una casa en manos de un usuario y tal. Y nadie va a vender una casa a través de una plataforma, ¿no? Esta es mi opinión. Pero la realidad virtual, lo que le está diciendo, va a ser. Sí, sí, pero eso es fundamental. Para que alguien vaya a tu agencia, que tú tengas la herramienta para que se ponga unas gafas de realidad virtual, el hombre se visualice en la casa como si estuviera allí. Claro. Pero lo que es todo el trato personal, esa parte... Yo veía un vídeo en YouTube que un tío llegaba a una agencia, una pareja llegaba a una agencia de Miami, tocaban un botón, un dron se iba y le enseñaba la casa mientras que estaba viendo lo que tú estás diciendo y tal. Yo creo que ese es vuestro futuro, ¿no? Pero fíjate que el otro día yo veía una entrevista de Carlos Rental, del antiguo director de comunicación y de marketing de Centuri 21, con una vendedora de una inmobiliaria en Estados Unidos, en Miami. Me llamaba mucho la atención que realmente lo que están implementando en Estados Unidos ahora es efectivamente un vídeo de la casa, pero un vídeo casero, es decir, diciendo exactamente todo lo que le ocurre a la casa, si tiene que subir tres escaleras y si la casa tiene una humedad a la derecha, con lo cual también te pones a pensar que haces unos vídeos fantásticos, tienes un dron, tienes tal, y resulta que ahora no, ahora lo nuevo es... El éxito de YouTube. Oiga, si usted va a venir la realidad, ¿no? Y decían que en la zona sur de Estados Unidos, en Florida, les está dando muy buen resultado. O sea, el momento sincero, ¿no? Es decir, oiga, lo que usted me ha enseñado es la realidad, ¿no? Porque muchas veces que toda la publicidad distorsiona realmente la casa que una persona vea, ¿no? Si generar falsas expectativas a un cliente es lo peor. Yo creo que es lo peor. Que hagas las fotos perfectísimas, todo, y que luego veas a la casa y digas, esta no es la casa que yo he visto en la foto. Eso es lo peor que puede pasar porque al final el cliente percibe que le estás tratando de ocultar algo, engañar y eso para generar confianza. Bueno, hay clientes que levantan alfombras de casas, ¿eh? Yo tuve un ejemplo que el hombre empezaba a darle pataditas a todas las alfombras y era porque decía que él en su día había comprado una casa que una alfombra había ocultado, vamos, una humedad en un parque, vamos, impresionante. Claro, claro, lógico. Y también hay que saber que hoy por hoy el que te compro una casa, a lo mejor no sabe lo que tú del negocio, pero sabe muchísimo. Y un inversor sabe perfectamente lo que quiere, lo que busca, la zona, las comunicaciones, lo que tiene que pagar, la rentabilidad, absolutamente todo, ¿no? Eso es así, o sea, el inversor ahora en España que vuelve mucho latinoamericano que antes compraba en Estados Unidos y ahora sí es verdad que España es un foco muy bueno para ellos y hay gente que ni conoce lo que compra, o sea, el inversor que viene de fuera hay veces que no sabe lo que está comprando, o sea, es un número. Nada más es así, nosotros tuvimos una casa en venta y no una inversora. Fue a la visita, era una visita casi de cortesía, porque fue a abrir la puerta, hizo así y dijo 240.000. Eso fue, no había absolutamente nada más de la casa. Sabía lo que decidió invertir en ella, sabía cuánto le iba a alquilar, sabía perfectamente qué numerito necesitaba para comprar esa casa. La visita duró 30 segundos. Vamos, lo importante es que seguimos siendo necesarios y yo espero por mi bien que durante muchos, muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que te jubiles. Ah, no, que esa es otra historia, que no nos vamos a jubilar, pero bueno. No te voy a escuchar, ¿no? Que a partir de, dentro del 2050, por cada 30 trabajadores habrá 70 pensionistas. Ah, sí, 70 jubilados. O sea, mal. Está claro, ¿no? Está claro lo que hay que hacer. Mal. Está claro. Este cordero hablaba de renta fija para todo el mundo y, bueno, que no saben cómo organizar y encajar en toda esta historia. No, no, no. No hay encaje. O nos dicen que no saben y ya está todo preparado, pero bueno, esa es otra historia, ya sabremos cómo va el tema. Oye, estamos ahí en tiempo para hacer un pequeño corte. Por cierto, recordarles que la revista Soy Golfista salió la semana pasada y la T1, colombiana y argentina, sale la semana que viene. Que van a tener ahí una serie de artículos. Hay un tipo raro, Mariano Puerta, que también escribe, pero a ese no le hagan caso. Y volvemos ya mismo. En tres minutitos estamos de vuelta y presten atención a los mensajes que les van a encantar. Hay uno de, por cierto, de Centuri 21 Antilla, que no estoy mencionando, pero que tengo que mencionar ahora, ¿eh? Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Te acompañamos. Veinticuatro horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coachinggolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web www.juego-interior.es ¿Conoces la notificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ya estamos aquí. Volvimos. Recuerden, yo tengo un libro que ha sido top de ventas en golf y en desarrollo personal durante dos años. Espero que estas navidades me lo coloquen por tres, por tercer año. Se lo pido por favor. Nunca te acuestas sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. Estábamos hablando hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos en el tema inmobiliario? ¿Hacia dónde vamos en Centro y 21? Hemos marcado de portavoz a Jorge, ¿no? Directamente. Cuéntanos. Venga. Muchas gracias por la confianza. Nosotros vamos con simplemente... Pues aquí estamos propietarios de tres oficinas. Y estamos en zonas muy distintas, ¿no? Yo estoy en Majada Onda, Javier está en Las Rosas. Jesús está en... Jesús y Miguel están en Carabanchel y en el barrio del Pilar. Y pues nosotros vamos... Lo tenemos muy claro. Tenemos un enfoque en el cliente, ¿no? No en la propiedad, sino en ayudar a las personas. En diferenciarnos por la calidad del servicio que prestamos. Puede ser desde un piso de 60.000 euros hasta un chalet de un millón y medio. Nuestro enfoque está en el cliente. Y yo creo que eso es algo de lo que nos enorgullece muchísimo y nos hace diferentes. Oye, pero ¿cuál es esa diferencia respecto...? No sé, yo contrato otra inmobiliaria, los conozco, pero las personas que nos oyen no salen la diferencia. Bueno, sobre todo, básicamente la dedicación. Tenemos que ir a inmobiliarias que a lo mejor necesitan 200 pisos para tener cartera en venta. 121 se basa en tener menos productos y más personalizados. Animar más al cliente, sentarse con él y, bueno, tener una atención muy, muy, muy personalizada. Y eso no nos hace falta tener 200, nos hace falta tener 25, pero bien llevados. Y además eso es muy fácil de explicar. Si un asesor inmobiliario tiene en su cartera, digamos, 20 inmuebles, 30 inmuebles, el tiempo que le puede dedicar, pues, claro, si trabaja 10 horas al día, 8 horas, entre 30 inmuebles, pues, bueno, sale numerito. Si tiene 3.000, si al final tienes 5 o 6 inmuebles, el tiempo, simplemente por el tiempo que le puedes dedicar, es infinitamente superior al que puedes dedicarle si tienes muchísimo más. Bueno para el comprador y bueno para el vendedor, ¿no? En ambos casos, ¿no? Al final lo que tratamos es de sacar el mejor precio para el propietario, que es nuestro principal cliente, es el que realmente ha confiado en nosotros para dejarnos un inmueble para que se lo comercialicemos. Y lo hacemos todo por él. Al final lo que tratamos es de que él, desde que nos deja el inmueble hasta que firma en notaría, no tenga que hacer absolutamente nada. Son los agentes de Centro y 21 los que se encargan de... Eso es el servicio, ¿no? Y luego también importante, con respecto a que no vuelva a haber un boom, hay dos... Estabas ahí con ello dándole vueltas. Estabas dándole vueltas, porque hay, yo creo que dos agentes que intervienen para que eso no pase. Uno son los bancos, tendrían que conceder financiación, como decía Jesús, a quien pueda pagar, que se haga un estudio adecuado, que en la financiación que se les dé sea adecuado a sus ingresos. Y luego, el inmobiliario, que también haga una labor profesional y no oportunista, no de hacer... Ahora mismo cuando un sector es tan alta hay mucho freelance que trabaja por su cuenta y trata de aprovechar el momento. Y eso nos hace muchísimo daño a todos. Porque la postura del pelotazo no funciona. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros para ponerlo todo en su sitio y que el crecimiento sea sostenible. Básico. Se nota el economista que a todo pasado lo cuenta de maravilla. Se está adelantando a la posible burbuja inmobiliaria que dicen que va a haber o que hay. Que yo no creo en ella. No, mira, vosotros sois el ejemplo. Estáis hablando de otra manera. Es decir, este programa ha hecho hace 10 años, no con vosotros, que no... Tú sí estabas en este mundo, no sé vosotros. Pero se hablaba de otra manera, se hablaba de otra situación. Yo recuerdo hablar con bancos, con directores de oficinas. Conoces a un gran amigo que es amigo tuyo también. Hablaban de vender, pasar, buscar el... Eso ya no se está haciendo. Se habla de rentabilidad, de futuro, de inversión. El negocio actualmente está muchísimo más profesionalizado que hace 10, 15 años. Realmente, hombre, hay gente que vende inmobiliaria y que no sabe vender inmobiliaria. Pero sí es verdad que cada... O sea, los planes de formación de las franquicias o de las empresas que han por libre... Va completamente distinto. Tú antes casi hasta te daba vergüenza decir, ¿no? Que eras vendedor de inmobiliaria, ¿no? Y yo siempre he presumido de ser vendedor de casas. Tú siempre has dicho que eras comercial. Sí, yo he sido, eso, comercial vendedor de casas. Ni director ni director comercial, yo soy un comercial. Y es que antes tenías que poner un título para que te tomasen en cuenta. Y ahora, realmente, la gente que nos dedicamos a este negocio... Si es verdad que los que quedamos o los que vienen... Es decir, hace 20 años, 25 años, era impensable que un ingeniero vendiese casas. Aquí lo tenemos. Era impensable. Y ahora, realmente, los que venden casas... Y arquitectos ahí a la luz, ¿eh? Arquitectos, ingenieros. Gente muy formada, gente con idiomas, gente con tal... Que realmente le dan un valor a la profesión que antes no tenías, ¿no? Sí, mira, en Estados Unidos... Has visto que de economistas no he hablado, ¿eh? Pero es solo de arquitectos, ingenieros. No sé qué quiere decir el tema de la economista. No, 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 yo lo entiendo, lo entiendo. Sí que es cierto que en Estados Unidos, en la figura del Rialtor, está muy bien posicionada. Claro, claro. Es decir, yo soy asesor inmobiliario, que es impuesto, que tiene un prestigio. Sí, puede ser, ¿no? Aquí todavía vamos por buen camino, pero sigue estando un poquito demenestrado el tema del asesor. Poquito a poco sí que se está profesionalizando mucho y se están haciendo bien las cosas. Y es una muy buena manera de ganarse la vida. Muy buena manera, sí. Yo creo que el Centro 21 está buscando ese desafío, ¿no? Totalmente, totalmente. El ejemplo son vosotros cuatro, ¿no? Afortunadamente, pues dentro de nuestro sector, en nuestras oficinas, somos empresas muy jóvenes. Estamos en pleno crecimiento. Yo dentro de mi equipo hay cinco arquitectos y mucho equipo de profesionales, ¿no? Todos estamos en plena expansión y ciertamente estamos buscando asesores inmobiliarios para crecer. Así que aprovecho la invitación para comentarlo, ¿no? Es difícil encontrar ese tipo de perfil, pero cada vez hay más. Bueno, es un perfil también de que con las vistas que ha habido en este país hay gente que se ha reciclado en este sector y en otros muchos. Pero hay gente que tiene una formación y una preparación muy buena. Vosotros tenéis un exdirector de oficina bancaria, lo comentaba yo al principio. Tú estás hablando de arquitectos, tú eres otro ejemplo de reciclaje. Hay economistas, hay farmacéuticos, hay diferentes sectores. Lo esencial es que sean buenas personas que quieran reciclarse. Y la formación, pues, nos encargamos nosotros dentro de nuestra marca. El mismo plan formativo que tiene un asesor en Alemania o en Estados Unidos, pues, lo tenemos aquí en España. Entonces, apostamos por tener los mejores expertos inmobiliarios del sector. Bueno, yo creo que nada mejor de lo que ha dicho Jorge, ¿verdad? Perfecto. Oye, no sé si cerrar aquí, porque después de esto... No, 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 no. Es que este final de entrevista ha sido fantástico. Bueno, yo me he encontrado muy a gusto con vosotros. Os apetece venir el año que viene, que está muy lejos. Deben quedar como 10 o 15 días. ¿Cuándo tú quieras? Es como un camaleón. Es desarrollo personal, que tiene mucho sentido con lo que vosotros estáis haciendo de empresas franquiciadas. Golf, y luego también entra el mundo de la gastronomía, del vino, de los viajes, de los viajes de golf. Por ahí van los temas. Y hay 500.000 personas que al mes nos oyen y que yo agradezco porque se produce un incremento de casi el 6%, 7% mensual. Es una barbaridad, porque estamos hablando de barbaridades. A veces más, pero bueno, no debe ser... ¿Algo bien está en algo bien está en algo? Pues es muy pesado, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia, ya lo contaremos. Gracias por estar ahí. Gracias a ti. Os agradezco a todos, a Jorge, a Miguel Ángel, a Javier y... Ya a mí. Jesús Alberto. Y a mí mismo. Gracias, señoras, gracias, señores. Les espero la semana que viene, porque este es el último programa de la semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao. Te acompañamos. Veinticuatro horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España.